Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de la Ruta Cervecera del Zumba, estamos acá reunidos una vez más con la misma ropa que el capítulo anterior, entonces es que tiene cierta sospecha en los amigos y en las casas, estamos con el profesor también, sospechosamente. Pero, lo que sí, claramente vamos a tomar cervezas distintas a las que hemos tomado todas las veces anteriores. Sí, así es, en esta oportunidad tenemos unas cervezas Colbach, no sé cómo se pronuncia, pero ya... No, soy de... Lanky, tenemos un Lanky, se llama Trappist, por el nombre a mí me llama la atención, pero pactamos entonces con la Trappist. Sí, sí, porque me suena como a trapecio, como variar arriba el trapecio al tiro, entonces... Pero con esas cervezas se pueden hacer bastantes variedades, porque te permite esa movilidad, la puede ser de trigo, de maíz... ¿Por qué? ¿Qué es de particular la cerveza Trappist? Sí, sí, es que... no es que tenga de particular, sino que es de varios cereales que puedas hacer una nueva cerveza, pero esa particularidad le va a dar del color del cereano, por ejemplo. Colbach Trappist, respecto a la modernización de la receta utilizada originalmente por los monjes trappenses, de Trappist, Trappenses. ¿Eso es? Sí. O debe ser el travesista. en la Valle d'Or en Bélgica, es una cerveza belga, es una cerveza ale de intensos tonos dorados, potente y altamente seca, de notas herbáceas y frutáceas, su levadura semi virgen le agrega un cuerpo liviano y firme, con una acidez fresca en el acabado, por lo tanto da reflejos de aperitivo típico de los monjes trapenses, pero podría ser de trigo o de maíz yo no me puedo aguantar más la lectura de la etiqueta, me veo demasiado acédico y la rodea el aroma ha estado bastante frutal, herbáceas, herbáceas, más que frutal, más herbáceas las hierbas son herbáceas, son más como a hierbas, hay hierbas que frutales, son más hierbas pues la hierba tiene esa característica de ser como... herbáceas o... si, herbáceas si, ya la probé si, ya la probé es una excelente cerveza para ver una película porque tiene sabor a cabanitas ¿estás en serio? mira, un buen mareadaje que te puedo hacer un buen mareadaje con este tipo de cerveza les recomiendo a los ávidos culturales de la cerveza que hagan la cerveza con... perdón las cabritas que no se conoce con mercenio con mercenio, una trapiche, va bien puede ser, esta tiene ahora cabritas cabritas con mercenio y vendrían bien unas cabritas para tomarse la cerveza yo... la llevaría al cine sería la cerveza que vendería en el cine con las cabritas saladas y me haría rico suco se viene... de hecho, no te extrañes que los trapines se vendan esta cerveza hay parrilla de buen sector alto de la capital laicacier fin laicacier fin laicacier el aroma... herbáceo herbáceo una planta una hierba una hierba una hierba una hierba no se si alguna vez estas visto reflejándote contra una planta yo si no reflejándote contra una planta un gomero no tiene mas aroma fico esta... no encontraría mejor aroma que sabor de cerveza vamos a tomar el cloro sabor no tiene sabor no tiene me entusiasmó la idea de que sea una buena cerveza para ver películas para estar en el cine o cine en su casa donde usted quiera sorprender a su mujer o a su hombre en el caso de la nena que ve en la ruta cervecera una buena cerveza, unas cabritas y queda espectacular te pareció... te falta cuerpo, si muy liviana muy liviana como trapense muy liviana muy liviana muy liviana pero donde esta cerveza me la hacen te lo digo al tirotando supone para... Colbach eh... yo estoy envasado con colbach y nos tiene muchas mas referencias donde esta la planta a eso me refiero eh... no... fíjate que... la delta es muy chica yo creo que es una buena cerveza su una buena? si la dijimos... San Bernardo disculpa San Bernardo de San Bega una buena cerveza de San Bega saludos a todos los amigos con buena intención bueno estamos de vuelta con la segunda cerveza de este cajito este... dos... esta la segunda esta la segunda uno... dos profesores el profesor estaba un poco con los cables medio pegados por ahí bueno... hemos vuelto con la segunda cerveza y estamos listos para probar la cerveza... colbach 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 que no hace juego con el color que tiene soy... no hace juego con el color que tiene debera 深ma aroma pero es muy difuso deberá estar inspirada en aquella que se bebía en los puestos del norte de Europa durante el siglo XIX y principios del XX. Desmarcado color marrón, ya lo vieron, claramente está expresado en el vaso. A mí la lectura de la etiqueta me da mucha sed, así que lo voy a probar mientras lees, profesor. Con leves reflejos rubí, no sé si se podrá ver, apreciar, creo que no, pero con aroma a malta tostada, como una buena cebada que llega a esos tonos. Y caramelo, volvemos a hacer caramelo, pero nos brinda un sabor único que recuerda épocas de aventuras... Pero nos brinda un sabor épico, dice, pero yo creo que no brinda un sabor épico. Vamos a cuestionarlo y vamos a dejar el levado abierto para que recuerde épocas de aventuras marineras. No sé si lo marinero podrá llegar en el caso, lo que ha probado. Pero veamos, ¿qué dice el público? Me parece que dice la lucha. Veamos. A mí me parece que todo lo que dice en la etiqueta es solo basura, amico. De hecho, de aroma no tiene nada. No. No tiene cero aroma. Cero aroma. No, yo también documenté... A mí me gustó más el aroma que el sabor de la semence. O sea, tampoco lo que te gustó más que... Creo que, por lo menos, de la botella yo no tengo el vaso, pero de la botella no hay aroma. Y luego le vamos a conseguir un vaso después, más adelante al profe. Es muy picante eso de pasar la botella nomás y gaten la botella. No sé. Entonces, el profe, si me un vaso, el profe es picante. Sí. Sí, no quiso el vaso. El profe, no quiso el vaso. No quiso el vaso. No quiso el vaso. Pero es que puedo apreciar de otra manera, bueno, como ustedes deben del vaso. Entonces, tengo otra visión más olímpica. Por supuesto. Más olímpica, ya que estamos en época olimpiada. No, no, 2012. El profesor aquí ya no vale nuestra evaluación, sino que vamos a dar medallas de oro, medallas de plata. Podríamos hacer el próximo capítulo, vamos a hacer especialidad de la olimpiada, ¿o no? Pero creo que dije olímpica, que tiene H, bueno, y no tiene T, bueno, y otra nota. Pero créeme que... Él me dijo que no hace lo que se asume. Sí, de Dark Ale no asciende. No asciende a una mezcla entre Dark y lo Ale no asciende. Sí. No lo voy a asciender. De Dark Ale Dazzle Rices. Sí, yo creo que sí. No sé, igual a mí me gustó, está muy cumplido. ¿Qué, cuál es tu... Bueno. De buena ingredientes me quedamos en regular. Pero espérame, ¿por qué le gustó azúcar? ¿Qué es lo importante, lo bonito? Me gustó el color, me gustó la espuma, me gustó el aroma. ¿Y el sabor? Sí, claro, tiene el sabor a... ¿A una negra? Claro. Tiene un sabor de... Típico, digamos, de este tipo de cerveza. Y por todo lo anterior, me gustó por la verdad para mí. Es una buena cerveza según el sugo, según yo, es mediocre. Y el intermedio de eso es regular. Sí, yo creo que yo también estaría en regular, porque... El mediocre no nos alcanza a llegar a mediocre y tampoco le sirve para superar más mediocre. Es una cerveza regular. Es una cerveza regular. Es una cerveza regular. Así es, queda en medio de la graduación de una cerveza regular. O sea, con 5,5 tiene que quedar lo regular. 5,5 grado de alcohol entre lo normal y lo máximo, 5,5. Es una cerveza regular. Es una cerveza regular. ¿De 1 a 7? 5,5. Y con eso despedimos entonces este capítulo que hay ojo. Son varios capítulos de colección de larga duración. No se los pierdan y no olviden visitar rutacervecera.com. Ahí están todos los capítulos, están los comentarios. Ustedes también pueden aportar mucho ahí. No se olviden del concurso, ¿eh? Y nos vemos en el otro capítulo, vosotros. ¿Ya te ocupaste todo? Sí, si nos gustó. ¿Le gustó? Saludos amigos de las casas. Nos vemos el próximo capítulo. Saludos. Saludos.